Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy S4. Para eso abrimos menú y ajustes y ahora pulsamos cuentas aquí y pulsamos copia de seguridad y restablecimiento y ahora elegimos esta opción restablecer datos de fábrica, pulsamos restablecer el dispositivo, pulsamos eliminar todo y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Chau.